Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu juventud de rosas Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Ya nuestro pelo negro, de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este, jamás existió Ya nuestro pelo negro, de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa En este momento especial quisiera decir tantas cosas Pero mis ojos se han llenado de lágrimas Y no me atrevo en verdad Tan solo déjame decirte que te amaré hoy y siempre Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este, jamás existió Ya nuestro pelo negro, de blanco se vistió Ya nuestros hijos viven, la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Amor como este, jamás existió Gracias.